En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vez más. Amén. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren, no habrá segundo que lo levanten. También si dos durmieren juntos, se calentará mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? El verso número 12. Y si alguno prevaleciera, perdón, perdón. Sí, el 12, ya leímos el 11. Vamos al 12. Y si alguno prevaleciera contra uno, todos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y el tema para esta ocasión es, ¿por qué estar en soledad? ¿Por qué estar en soledad? Levanta la mano a los que están en soledad aquí. Si hay algún solitario aquí. O, o, o. Aunque alguien levantó la mano, no está solo. Porque el que está en Cristo no está solo. Alaba. Atento a la pregunta. Gloria y el cordero de Dios. Amén. Padre, gracias por la palabra, Señor. Y mira el tiempo. Que vamos a hacer uso de la vida. Dios te ruego, te suplico, que tú me ayudes. Me uses para tu gloria y tu honra. Hoy lo voy a hacer sin intérprete. Así que si alguien necesita intérprete, pues se acerquen. ¿Alguien no habla español? Acá, acá ya tenemos a la jefa ahí al lado de su amado. Amén. Sí, para aprovechar el tiempo. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y no se olviden del tema. ¿Por qué estar solos? ¿O en soledad? Miren, mi hermano. Mejores son dos que uno. Esto significa que la compañía tiene muchas ventajas. La compañía tiene muchas ventajas. Yo sé que los que están solos aquí y las que están solos. Tal vez hay muchas cosas, no van a estar de acuerdo conmigo. Pero al final se han hecho a mí. Si usted tiene un grito, no me les repito. No está solo. Ni está solo. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Que es necesaria la compañía humanamente hablando. Porque hay ciertos, amén, ciertos asuntos de importancia. Hay ventajas, ¿verdad? De los que están acompañados. Hay ventajas. Y yo creo que lo que leímos, ¿verdad? Ahí da una distinción de alguna de las ventajas que hay del que está acompañado. El que tiene esposa, tiene la ventaja de que tiene a su amado al lado. El que tiene a su esposo, tiene la ventaja de que tiene también a su amado al lado. Alguien dijo en una ocasión que para estar mal acompañado es mejor estar solo. Amén. Y es el caso, ¿verdad? Que en realidad se convierte ese decir en una experiencia vivida. Pero, gloria a Dios por los hombres y mujeres que tienen el don de resistencia. ¿Alabas? ¿Qué pasa que no lo alabas? Pero si vemos bíblicamente hablando, cuando el Señor Jesús, envió a sus señores a predicar, a hacer el trabajo, los envió de dos en dos. ¿Por qué? Porque el uno hacia el otro iba a guardarse sus testimonios. Número uno. Número dos. Número dos. Si él te caía o pasaba algo, había quien diera la noticia del otro. Entonces, todas las cosas en el plano de Dios tienen su propósito. Levanta las maniadores. En los inviernos que hacen aquí en cruciar, yo sé que los jóvenes, los solos, las solas, tienen un pequeño problema. Y es que si no tienen un buen cuito, bien heavy duty, le va a dar frío. El casado, la casada, tiene la ventaja, que al que duermen de espalda el uno con el otro, se calientan. Hay santo, hay santo. Sí, porque cuando pelean se vuelven de espalda. Pero aquí no están esos matrimonios, aquí no están los matrimonios cristianos que están aquí. Que duermen de espalda aunque sea en puro verano. Los matrimonios que están en paz con Dios y están en paz, ellos mismos, amén, duermen mirándose hacia los ojos, el uno hacia el otro. Y aunque estén con los ojos cerrados durante el sueño, se están contemplando, amén, en misión. ¡Ay santo! La revelación. Pero hay del solo, de la sola, no sé qué es el problema. Pero cuando llegamos al término espiritual, el solo y la sola, no están solos ni están solas. Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acompañando al solo y a la sola. Y aunque no hay nadie a su lado para cuidar, hay alguien más especial que el ser humano que pueda estar a su lado. Que es el Espíritu Santo que mora en usted y mora en mí. Llévala las manos y dale la gloria al Espíritu Santo. Cuando hablamos de compañía, el mismo decisión, cuando hablamos de la soledad o de estar solo con el poder, el mismo Dios lo dijo. Y yo se lo voy a contar por otro lado. ¿Halá? En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios va a Dios mío. Y Dios, Dios va a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice en su segundo párrafo de la oración, le haré ayuda y gloria para él. ¡Halá! Entonces, en los planos de Dios, desde un principio, está lo que se entiende por compañía, por comunión, los unos con los otros. Entonces, y dijo Dios, que no era bueno que el hombre esté solo. a ver, ya ustedes saben la historia. Y si yo pregunto ahora, ¿cómo formó Dios a la mujer que le entregó a la mujer? ¿Cómo la formó? No me lo crees, alguien me lo oye. Dice que tomó una de las costillas y formó a la ayuda idónea. No la peliona. ¡Jeluz! No la corte el plato. No la que manda el hombre cuando está enojado a Matona a comprarse una hamburguesa que se lo ponga allá porque no quiere cocinar. Pastorio, usted, 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 dice que que habrá ese tipo de personas dentro de la iglesia, hermano, dentro de la combinación, ahí ya todo. ¡Vámonos a la mano y adoro! Hay mujeres que están en el espíritu, pero hay mujeres que están en la carne. ¡Santo! Como hay hombres en el espíritu, también hay hombres en la carne. Es más, todavía hay las posibilidades que en un momento de enojo el hombre le haga servir a la próxima vez con él que te muevas. ¡Ay, santo! Y yo digo que si así es el caso en esta hora vamos a llenar el bautismo a echarle agua y cuando termine el punto yo quiero bautizar en las aguas de él. ¡Séreo, Maravalo! ¡Tanto! ¡Oh, mi alma! Hay otro que dice aquí se hace lo que yo dije. Y si no te gusta, la puerta está abierta. ¡Uuuu! ¡Bien! Están mirando sedes. ¡Alaba! 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 Ya todos sabemos cómo Dios formó a la mujer y se la puso y le dijo esta será aleluya que Dios dio la mujer para que muera una amorosa oiga bien para que muera una amorosa compañera para el hombre y una ayuda para ese hombre. Por eso es que cuando leemos la ceremonia los que tenemos el privilegio de realizar ceremonias de matrimonio casi siempre al final decimos que lo que volvió Dios no lo separe loco. ¿Verdad que sí? Porque ya lo dio Dios. Esa pareja lo dio Dios para guardarse de uno al otro, para acompañarse de uno al otro, para cuidarse en las buenas, en las malas, en el dolor, en la enfermedad, en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad. ¿Se acuerdan de hermano todavía? ¿Se acuerdan de usted? Fue al altar y le dijo amén, te recibo con la libra que traes, con la libra que traes y se aumenta en una más te sigo que viene. ¡Ay, santo! Y aunque ahora tiene un puti bien lindo, hermoso, y aunque después en el camino aparezca en la arruga, sigue siendo lo más bello que Dios me ha dado. Levanta la madre a doña. Se entregan los compañeros que están aquí en fotos decíselo ahora. Diga, Dios la hermosa hasta donde quiera que esté su compañera doña. Le diga, te amo, te amo, amada mía, te amo, mamada mía. Díganos, dudos. Porque hoy en día estamos teniendo una lucha terrible amén, con la familia, con los matrimonios. El diablo está destruyendo los hogares. Y hay que hablar de esto aunque a uno no le guste, pero hay que hablar. El diablo está rompiendo lo que él ha unido. alabándose a Dios, alabándose a Dios, alabándose a Dios. Todos nosotros necesitamos el amor, la ayuda, el respeto de los amigos. Necesitamos también la familia y los hermanos de la fe. Y hay una iglesia, hay una iglesia en la Biblia, en el libro de los hechos, en el capítulo versículo 44, para que vean que también tenemos que creer la comunión, como hermanos de la fe que somos, tenemos que creer ese compañerismo. Alabándose. No solamente como pareja, sino también, verdad, como hermanos de la fe, estamos supuestos a estar en ese compañerismo, en esa comunión, en esa colonia, en ese partimiento del pan o de las bendiciones que Dios nos da. Por eso lo voy a comprobar con la palabra también. El libro de los hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, Dios no nos ha formado nosotros, para vivir una vida solitaria. Alaba. Sino que Dios nos ha formado, nos ha creado para que tengamos que comunión los unos con los otros. Estamos llamados a compartir. Amén. A alabar a Dios justo. A bendecir a Dios justo. A orar justo. Amén. A dar gracias lo que por gracias hemos recibido. Justo también. Levanta las mareadoras en esta tarde. O sea, no somos un pueblo que uno camina por aquí, que otro camina por allá. No. Eso no le agrada a Dios. Dios nos ha llamado a unidad, a comunión los unos con los otros. Alaba, 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 alaba. Pero aún defiendo, aún defiendo nuestra compañera.